Hola muchachos, ¿cómo están? Buenos días. Espero que se encuentren bien. Espero que sus familias, donde quiera que estén, aquí en los Estados Unidos o en algún otro país, se encuentren bien de todo corazón. ¿Cómo les está yendo con el virus? Aquí donde yo vivo ya se está notando. La gente definitivamente no está saliendo más que lo más necesario. En el restaurante hay así, como que día bueno y día malo, día bueno y día malo. La gente no está comiendo ahí, todo lo está llevando para su casa, pero yo por si las dudas, miren, mi Lysol, mi desinfectante en la camioneta. Ahora, si tengo que salir a algún lado, antes de subir la camioneta, al subir, me pongo mi desinfectante y ya que si compro algo o lo que sea, le echo aquí. Más vale prevenir que la me entre, ¿verdad? Ya me voy a trabajar, como les digo, está un poco lento. A ver cómo está hoy. Ayer estuvo un poco lento, antier estuvo ocupado. A ver cómo está hoy. Ya estamos haciendo todas las órdenes online. Uno que otro que llega y ordena ahí o habla por teléfono y ya nada más llega y paga y recoge su orden y se va. Pues que Dios nos agarre confesados, muchachos. A ver cómo nos va. Bueno, al rato les tengo informados. En la tarde voy a descansar. Creo que también mi esposo. Ayer nos pusimos a ver una película y un programa con las niñas. Entonces, vamos a ver qué hacemos hoy y a ver si les hago un plug. Que Dios los bendiga y los cuide, los proteja a todos donde quiera que estén. Bueno, muchachos. Son las 12.25 y como ven, está todo el restaurante. Hemos tenido unas órdenes de llevar. Por lo general, ahorita ya la gente está ordenando online o en las tabletas o llaman por teléfono y pagan aquí. Y yo aquí ya ando con mi cloro en mano. Allá lo tengo, mi cloro en mano y uso mis guantes para agarrar las tarjetas o el dinero. Y ya después, cuando ellos firman la tableta, la computadora, simplemente la desinfecto con cloro para el siguiente cliente. Y uno que otro se sienta a comer aquí, pero está bien porque al momento de que ellos se van, yo voy y desinfecto la mesa. Le echo cloro a la mesa, a las sillas. Y ya, no es tan difícil como cuando se llena el restaurante y ya no sabes ni quién se sentó en dónde ni nada. Entonces, sí se ha bajado algo. Estamos muy lentos, pero con esperanzas de que esto pase rápido. Al ratito nos vemos en la casa. Yo ya tengo aquí todo limpio y desinfectado, muchachos. Tengo las manos todas rasposas de cloro, pero me pongo guantes ya. Nos trajeron otros guantes diferentes y me los pongo también. Pues estoy más desinfectada que el hospital de cualquier lado. Bueno, muchachos, me acaban de dar la noticia de que ya estamos cerrados totalmente. Solamente carry-outs, o sea, take-outs. Ya voy a empezar a limpiar. Pues desinfectada ya tengo. Yo solamente voy a subir las sillas para que la gente cuando venga con sus órdenes no se siente. Solamente, si se pone más difícil la cosa, muchachos, tal vez lo tengamos que sacar la orden hacia afuera o darla por la ventana porque ya no van a estar teniendo acceso aquí adentro. Entonces yo pienso que o se tienen que esperar afuera o de a tiro dárselos por la ventana a ver cómo se pone en estos días que vienen. Espero que todos ustedes estén bien. Y esto es por un bien para nosotros. Sé que se va a notar mucho en nuestra economía, pero esto es lo de menos mientras tengamos dinero para comer, que espero que tengamos. Y para pagar la renta. Y si no, como quiera, mi contrato ya se vence en un par de meses. Si no tengo para pagar la renta, me compro una trailer. Una van, acabo que quería comprar una minivan para convertirla en casa y se me va a hacer mi sueño. A ver qué muchachos, yo las tengo informadas. Si nos quedamos homeless, si no podemos pagar la casa. La gente que está viniendo está preocupada sobre eso porque sus propinas, sus sueldos están viendo agotados o cortados. Entonces, a ver qué nos separa el destino. Mientras me voy a poner a limpiar esto. ¿Vamos? Miren, esto sí me dio tristeza. Lo que más me gusta de este restaurante es el Porsche. Miren qué sucede. ¡Triste! Miren muchachos. Vengo a la Publix. Ay, estábamos en shock. Ahora sí que todos paniqueados muchachos. Sí miran las luces y el ruido. Ya llegué de la tienda muchachos. Mi hand sanitizer se siente feo el ambiente ahí adentro. Muchachos, ya ni les grabé adentro porque el ambiente se siente feo. Se ve feo. A la gente que hay está, no quiere ni respirar, va uno pasando y le sacan vueltita a uno, le saca vueltita a ellos. Hay unos con guantes, otros con máscaras. Feo. Pero ya nada más fui por cereal, leche y unos yogures, Greek yogurt. Y es todo lo que compré ahorita porque nada más iba de entrada por salida. Tal vez al rato vaya a la Sam's con mi esposo, no sé. El otro restaurante donde trabaja mi hija a veces lo cerraron. Solamente va a estar abierto uno. Bueno. A ver cómo nos va muchachos. Ya me voy para la casa porque mi niña me están esperando. Ya llegué muchachos, ya me bañé. Ya se bañó la changa también. Te vas a caer, mamá. No te subas a la mesa, Natalia. Ahorita estoy esperando a mi esposo. Fue a recoger a mi hija al trabajo. Y ahorita vamos a... Es viernes. Entonces vamos a hacer algo de comer. Tal vez unos camarones para seguir con el... Pues ya llegamos. Ya me bañé. Ya llegó la niña del trabajo. Y Natalia se está comiendo palomitas. Y ahorita nos van a hacer unos camaroncitos. Déjenme les enseñar. ¿La nieve con los cookies? La light number. Déjenme les enseñar cómo están quedándolos. Camarón, miren. No está grabando. Eso va a lo mismo. Que dice que no los va. No va a dejarme grabar cómo hacen los camarones. Aquí está el tío. Saluden al tío. Hola. Saludos. Él sí es bueno para hablar. Muchísimas gracias, Eva. ¿Eh? ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? ¿Eh? No veo. Saludos. Dice que si ya soy famosa, digo que no, pero que si él trae el video, sí me hace famoso. Entonces aquí está, saludándolos a todos. Desde la Gator Nation, miren su cocodrilo. Ahorita les enseño cuando estemos comiendo. Así quedó la pasta de receta del señor Jesús Rodríguez. No, no, no. ¡Suscríbete!